Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 2. En esta ocasión, vamos a revisar las características generales de la educación a distancia y de la población estudiantil, debiendo diferenciarlo muy bien entre estos dos elementos y así lograr la competencia específica que es utilizar efectivamente el conocimiento para promover el aprendizaje significativo y autónomo de los alumnos de los diferentes niveles educativos, gracias a la utilización y elaboración de herramientas metodológicas y jerárquicas. Las características generales se basan en una comunicación no directa, donde el estudiante está a distancia del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, promueve la formación de habilidades para lograr un trabajo independiente y autorresponsable, en el cual se logra, mediante la utilización de diferentes mecanismos de comunicación, que permita eludir la dependencia de la enseñanza y permita flexibilizar los currículos mediante la ampliación de investigaciones y descubrimientos, descentralizando la educación de todos estos procesos y atendiendo a la diversidad cultural del país. Dentro de las características generales, existe la posibilidad de personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y responder al ritmo del rendimiento propio de cada estudiante, subrayando las demandas propias del mundo actual, en su diversidad cultural y en las necesidades educativas que presenta el mundo laboral. La población estudiantil tiene sus características propias, que son fáciles de detectar como pueden ser. La falta de tiempo debido a obligaciones familiares, laborales, donde el estudio pasa a un ámbito secundario. Por dispersión geográfica, es decir, el alejamiento de los centros tradicionales y la falta de tiempo para desplazarse a una universidad tradicional. Otra característica es por la edad y estado. Teniendo un promedio de edad entre 25 y 40 años, con estabilidad familiar, casados, con hijos, donde el 58% son mujeres y el 42% varones. En la actualidad, este promedio de edad ha bajado entre un 20 a 22 años como un porcentaje. Por aislamiento y deserción, se presenta por falta de tiempo. No conoce a sus compañeros, falta de apoyo económico, vacíos educativos, donde necesita motivación, apoyo docente, dedicación, planificación y optimización del tiempo. Otra característica es la motivación, ya que la elección a prepararse es voluntaria y busca cumplir sus aspiraciones de cambio de vida o satisfacción personal. Tenemos además, por intereses personales, en busca de ascensos, cambio de actividad o mejora salarial, o simplemente una titulación acorde al trabajo que desempeña. Tenemos aquí este cuadro resumen en el cual se permitirá conocer la educación a distancia tanto en las características de la población estudiantil como las características de la educación a distancia. Recuerde, a veces no hay próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca. Lo dijo Bob Marley. Un excelente día.